No sé si tenemos tiempo para poder revisar el relato que vivió un periodista argentino que se encontraba justamente allí, se encontraba ahí en Erpín, cuando se produce, ¿verdad?, los ataques a la población civil. Pasemos a escuchar. Este es el cartel que indica que está en la entrada de Erpín. Ahora voy a mostrar directamente, esto es la ciudad donde está sucediendo el enfrentamiento. Se escuchan permanentemente, está sucediendo el enfrentamiento entre los rusos y los ucranianos. Ahora sí, que están tirando de ambos lados. Realmente fue una explosión. Bueno, ahora lo explico, fue realmente muy fuerte. Lo que sucedió, toda la prensa corriendo, evacuando, escapando, cuerpo a tierra. Nos creció muy cerca. Ahí fue el testimonial, ¿verdad?, de este periodista argentino que se encontraba justamente en el momento en que estaban ahí queriendo salir los civiles ucranianos desde la localidad de Erpín. Después de esto, han sido ya 2.000 los civiles que han escapado las últimas horas desde esa localidad. Y otra información también muy relevante que se produjo muy cerca de allí, se ha reportado la muerte, la muerte del alcalde de Hostomel. Hemos informado que Hostomel es un aeropuerto, también que queda en las afueras de Kiev, que es la capital, y ha sido blanco de ataque también el aeropuerto, como sabíamos que es un punto estratégico. De hecho, en ese lugar, fue destruido totalmente el avión más grande del mundo, ¿verdad?, el Antonov. Y ahora ha sido asesinado en la ciudad del mismo nombre el alcalde Yuri Illich, cuando, según los reportes que nos llegan desde Ucrania, estaba entregando el pan y otro tipo de enseres justamente a la población que quería buscar mejores oportunidades y escapar de ese territorio rumbo hacia la zona oeste de la capital. Porque, en definitiva, Juan Manuel, eso ha sido como el lugar más seguro. Si uno quisiera dividir el mapa de Ucrania desde Kiev hacia el oeste, son los corredores más seguros. Sin embargo, los rusos no están cumpliendo con su palabra. Este es un punto porque ayer Vladimir Putin, que tuvo una conversación con el presidente francés, Emmanuel Macron, quien está intentando mediar en este conflicto, Putin decía, según reveló el propio Macron, que él acusa a Ucrania de no ser quien está cuidando estos corredores humanitarios para que la gente pueda salir. Entonces, la verdad es que aquí no sabe quién está mintiendo y quién está diciendo la verdad. Y lo otro complejo, que es el tema que se habla ahora en todos los medios internacionales, que Rusia está diciendo que a partir de hoy sí les da garantía a la población civil de utilizar estos corredores humanitarios que no les va a pasar absolutamente nada, pero que busquen refugio en territorio ruso y bielorruso. Imagínense qué seguridad o garantías le da o si es que la población civil uraniana va a querer cruzar a territorio ruso o a bielorruso, como sabemos que es aliado directo en lo militar y en lo político con Rusia. Por lo tanto, tenemos justamente reacciones a ese punto desde el, por un lado, del presidente Zelensky, el presidente ucraniano, y también la respuesta del presidente Macron, que dijo que esto era realmente insólito. Nunca quisimos esta guerra, pero nos la han traído. Nunca soñamos con matar, pero tenemos que sacar al enemigo de nuestra tierra y de nuestras vidas. Tenemos que soportar lo que ningún otro pueblo europeo ha visto en 80 años. Y se está determinando en nuestra tierra si alguien más en Europa será víctima de la misma agresión. Si la invasión continúa y Rusia no ha abandonado sus planes contra Ucrania, entonces necesitamos un nuevo paquete de sanciones, nuevas sanciones, nuevos movimientos de sanciones contra la guerra por la paz. Los corredores humanitarios permiten la posibilidad de que salgan las mujeres y hombres. El Kremlin aboga por corredores humanitarios hacia Rusia. No conozco a muchos ucranianos que quisieran buscar refugio en Rusia. Eso es hipocresía. Todo esto no es serio, es cinismo moral y político. Lo más seguro para el pueblo ucraniano, y ellos mismos lo sienten, ellos, es escapar por el lado polaco donde se encuentra André Aristegui, ¿verdad? Y es allí, incluso esa es la frontera donde se va a producir la mayor diáspora, el mayor flujo de personas que abandona territorio ucraniano. También está, lo hemos dicho, Hungría, Slovaquia, Moldavia. Pero la situación que está diciendo ahora Rusia es que sí les da luz verde a este corredor humanitario con todas las condiciones de cese al fuego siempre y cuando vayan hacia el territorio ruso, bielorruso. Específicamente se refiere a la población civil que se encuentra en Kiev. Recordemos que está a 200 kilómetros al norte con Bielorrusia. También Kharkov, que es la segunda ciudad más grande que se encuentra en el noreste de Rusia y también en el sur, zonas que están muy cercanas también a los separatistas. Y las imágenes que estamos viendo ahora corresponden a otro bombardeo. Hemos hablado de que los puntos estratégicos en una guerra siempre han sido los aeropuertos. Y este bombardeo ruso fue perpetrado en el día de ayer con misiles en el aeropuerto de la ciudad de Vinicius. Está a 200 kilómetros al suroeste de Kiev y los socorristas ucranianos tuvieron que ir inmediatamente a inspeccionar la zona y reportaron que de estos nueve fallecidos, cinco son civiles, cuatro militares y que continúan allí haciendo rondas ante la posibilidad de que encuentren más víctimas. También hay otras seis personas que se encuentran gravemente heridas. Por lo tanto, puede ser que se eleve aún más la cifra de fallecidos en esa zona. Y allí también Zelensky habló sobre este bombardeo en particular. Dijo que fueron al menos ocho misiles contra esa localidad. De hecho, hay un informe ya de los Estados Unidos que habla que desde que comenzó el ataque ruso sobre territorio ucraniano, ya hay más de 600 misiles que ha lanzado Rusia en territorio ucraniano. Eso es cualquier cantidad. Cualquier cantidad y sobre todo aún más cuando se está hablando de la situación de las víctimas civiles. Porque los blancos de ataque, eso es lo que más se ha cuestionado Juan Manuel, es que los blancos primero eran estratégicos. Estamos hablando de más de 100 bases militares. También vimos las torres de televisión, por ejemplo, de Kiev, los aeropuertos. Eso es parte del teatro de operaciones de cualquier conflicto bélico. Lo hemos visto, por lo menos desde mi experiencia, en el 2003 en Irak. Pero ahora, la verdad que los blancos o francos rusos, Apple, apuntan específicamente a la población civil. Hemos visto en grandes ciudades, apuntan a las universidades, colegios, guarderías, edificios. ¿Lo están haciendo con qué objetivo, Marían? Porque uno podría entender que ciertos lugares civiles eventualmente podrían tener, sin embargo, un valor estratégico militar para el país atacado. Es decir, que en ese lugar, eventualmente, no sé, oficinas de telecomunicaciones, por ejemplo. Pero no es el caso. Una universidad, un colegio, se está terminando de convertir en un refugio. Y por lo tanto, aquí pareciera que los ataques son derechamente a los propios refugiados. De alguna manera, minando, por decirlo así, destruyendo la moral de la propia población que está todavía defendiendo el país atacado por Rusia. Siempre se apunta a la desmoralización. Y lo que ha hecho el presidente Zelensky es todo lo contrario. Él no habla una o dos, y lo he dicho acá, sino más de tres veces al día, con esa arenga de que se resistan. Se resistan a todos estos bombardeos que ha perpetrado Rusia. Y en ese contexto hay otro asunto bastante particular que hemos visto respecto a las reuniones de las delegaciones ucranianas y rusas que están en estos momentos reunidos, ¿verdad? Ahí vemos la imagen de uno en particular. Si usted se fija en rojo, ese es el negociador ucraniano. Fue asesinado. El negociador ucraniano se llama Denis Kirev, tenía 45 años de edad, y dice que fue asesinado por traición. Lo que pasa es que se sabe que esta persona es muy cercana a los oligarcas rusos, tenía mucha cercanía con el Kremlin, por eso muchos se sorprendían que estuviera allí, en las reuniones, desde el lado ucraniano. Se distingue, bueno, en la fotografía ya pasó, por la banderita azul con amarillo, en el lado derecho son todos los negociadores ucranianos. Y él es el que lideraba justamente esta delegación. Y es por eso que asiste a la primera, asiste a la segunda, y luego es encontrado muerto en una calle de Kiev. Por lo tanto, los primeros informes indican que fue asesinado por ucranianos porque lo consideraban, ¿verdad?, una persona que no era representante para negociar por su país. Todo lo contrario, lo consideraban un traidor. Y ahora se ha reportado que ha fallecido. Esta negociación que se está desarrollando en estos momentos en Bielorrusia es larga, se extiende por varias horas. Nuevamente, va a ser un punto muy complejo porque el presidente Vladimir Putin no quiere ceder. Él dice que la única forma, que fue lo que le pidió anoche Emmanuel Macron durante una hora y 45 minutos que estuvieron hablando por teléfono era que cesara el fuego, ¿verdad?, en Ucrania. Sin embargo, lo que ha dicho Putin, no voy a ceder. Primero se tienen que desmilitarizar en Ucrania. Darme las garantías de que efectivamente no se va a sumar Ucrania a la OTAN. Que reconozca la soberanía rusa en la península de Crimea, en el sur, y también de la región de Donbass. Puntos que evidentemente, esos dos últimos, sobre todo, no son reconocidos en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, va a ser muy difícil que de aquí, en esta tercera ronda, salga bueno. O sea, básicamente lo que dice entonces el presidente ruso Vladimir Putin es para un alto al fuego definitivo, Ucrania tiene que, de todas maneras, dar garantía de estas tres condiciones, cumplirlas. Uno, que sea un país neutral. Es decir, que no forme parte de la organización del Tratado del Atlántico Norte, que es esta organización militar que surgió post-Segunda Guerra Mundial para defender a uno y otro lado del Atlántico, a los países, al que se han venido sumando, sin embargo, después naciones que antes fueron parte de la Unión Soviética. Ucrania no es parte de la OTAN, ha pedido ser parte de la OTAN, y eso para Rusia es inaceptable. Segundo, que reconozca que Crimea, que Rusia invadió el 2014, en realidad es territorio ruso y no ucraniano. Exacto. Que es un gran debate a nivel internacional. Y tercero, que estas regiones, teóricamente, que se quieren declarar independientes, sean reconocidas como tal por Ucrania, que son regiones de ese país. Se ve imposible que el presidente ucraniano quiera aceptar esas tres condiciones a cambio de un alto al fuego. O sea, este conflicto podría durar mucho tiempo. Por eso se habla que, justamente lo que te iba a decir, es un conflicto que no va a durar semanas ni meses, incluso se podría estimar hasta años, porque cuando lo que quiere Rusia, no solo es cercar al país, sino que es cercar a Kiev, cuando se cerca o se coloca, aunque ya están apostados, ¿verdad? Los tanques no han ingresado al corazón de Kiev, pueden estar años, y eso pasó en Sarajevo, pueden estar años sitiados. Lo que se busca con los corredores humanitarios es sacar toda la población civil, lo máximo que se pueda, porque quienes se quedan para el enemigo es un combatiente ucraniano, por lo tanto, les disparan. O sea, ya no corre la idea de que son civiles. Ahí ya es visto, después de los corredores, como un combatiente, un enemigo, y por lo tanto, les disparan. Ese es el argumento que podría estar eventualmente calculando, más que esgrimiendo públicamente, pero calculando Vladimir Putin para atacar a la población civil, que a Rusia le cueste identificar quién es militar, de quién no lo es, porque hemos visto que el propio presidente ucraniano ha asusado a su propia población a que se arme para defender el país, y por lo tanto, Rusia dice, perdón, pero yo no sé contra quién estoy combatiendo, porque combato contra militares, pero luego me encuentro con civiles también que me quieran atacar. Entonces, esa podría ser una justificación impresentable, digamos, ante un organismo internacional, pero que explique por qué el presidente ruso está atacando a la población civil. Exacto. De hecho, no hay explicación, evidentemente. Y esa extensión, con extensión del conflicto, lo único que lo podría frenar es la suma de sanciones que le están aplicando a nivel internacional, no solo en el ámbito económico, lo hemos explicado aquí, hasta en la industria del entretenimiento. Una serie de sanciones, incluso los mismos oligarcas, los magnates rusos, están presionando a Putin que tomen medidas, porque allí estar asfixiándolo económicamente podría ser la presión para que frene esta ofensiva. Hablemos un poquitito de eso que pareciera poco relevante, pero... Pero es muy relevante. Pero es muy relevante. Marían, tú que llevas mucho tiempo estudiando los temas internacionales. Oye, cuando uno dice ya, sabéis que, no sé, Apple no va a vender más iPhone en Rusia, o Netflix dejó de producir películas y probablemente va a bloquear su señal allá, o Microsoft. Las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito. Uno podría decir, esto, ¿qué daño le puede hacer a Putin? Claro, a Putin no, pero cuando la población rusa de a poco empieza a darse cuenta de lo aislado que empieza a llevar del mundo, a pesar de que además Rusia se vende como una nación muy occidental, eventualmente en algún momento puede la población empezar a levantarse en contra de su propio presidente. Uno podría imaginar que, en el mediano o largo plazo, la gente termina diciendo, los rusos, oye, esta es una pelea que está liberando solo Putin. Ahora, la represión es feroz. Porque sí se han alzado, de hecho, en el día de ayer, en 29 ciudades, los rusos se alzaron y fueron a las calles a protestar en contra de este ataque a Ucrania y piden por la paz. Y fueron detenidos casi 5.000 personas solo en un solo día. Y a eso súmale, no solo la represión que están enfrentando en las calles, porque no los dejan protestar, sino que también el llamado del líder, opositor, Alexei Navalny, desde la cárcel, que le dice al pueblo ruso, vayan y manifiéstense para que el mundo sepa que no es Rusia, no es la población rusa la que está a favor de este ataque, sino todo lo contrario. Pero ahí está viviendo una represión tremenda. El pueblo ruso incluso están quemando sus pasaportes porque les da vergüenza ser ruso en las condiciones en que está este conflicto. Vamos inmediatamente a ver el teatro de operaciones de hoy en Ucrania. todas las manchas de color rojo es donde ya está apostada completamente la ofensiva rusa. Lo hemos visto en el norte aquí, está Kiev, la capital, solo a 20 kilómetros, Irpin. Este es el corredor humanitario que vimos recién donde se produjeron los bombardeos y ataques directos a la población civil que quería escapar a lo más seguro. Lo más seguro es arrancar por este lado hacia Polonia, donde se encuentra uno de nuestros equipos, se encuentra aquí y otro equipo lo tenemos acá. De hecho, aquí la diferencia es de solo 90 kilómetros de distancia. Por lo tanto, en ese corredor que era el más seguro de todos, ahí la población civil se vio completamente atacada. Luego viene Kharkov, donde están justamente muy cerca de la frontera con Rusia. Entonces, lo que dicen los rusos, lo que dice Putin hoy, es que sí, les daremos la posibilidad de un cese al fuego, de que la población civil pueda escapar, pero que escape hacia Rusia, que escape hacia Bielorrusia. Y eso es lo que el Kiev, el gobierno ucraniano, dijo por ningún motivo. Y la otra ofensiva que es la más relevante hoy es la del sur de Ucrania. Tú lo decías, Juan Manuel, 2014, hace ocho años atrás, anexo Crimea, se hace un referéndum que es muy cuestionado y según la mayoría de la población dice, sí, queremos ser rusos. Sin embargo, ese referéndum no es reconocido en ninguna parte del mundo, solo en Rusia. ¿Qué buscaban los rusos? Estar en un punto estratégico, junto al Mar Negro. Por lo tanto, ahora, la ofensiva que quieren los rusos ya abarca desde el este con los separatistas, toda la zona de Mariupol, el norte de Crimea, hasta ahora, Mikolaiv. Todo esto lo han tomado los rusos. ¿Cuál es su objetivo principal hoy o de esa? ¿Por qué? Porque es la única forma si conquistan esta ciudad portuaria, Ucrania queda sin salida al Mar Negro, donde ya están apostados desde hace mucho tiempo los submarinos y los buques rusos para estar listos a cualquier ataque. Entonces, esa es la complejidad del teatro de operaciones en el día de hoy. Ya, existe la posibilidad de que en esta tercera ronda de negociaciones haya un acercamiento mayor. Lo pregunto porque en la segunda, cuando quedó esta idea de estos, lo voy a poner entre comillas, corredores humanitarios, todos entendemos lo que es un corredor humanitario, una especie de gran pasaje, pasillo, por el cual la gente puede escapar teniendo la garantía de que por ese corredor no se van a generar ataques y sin embargo nos encontramos con una fórmula muy creativa de Vladimir Putin decir, acordamos un corredor humanitario pero sin dar las garantías de que el corredor no vaya a ser atacado. O sea, no existe corredor humanitario si es que el corredor pueda ser atacado. Si no se cumplieron las condiciones mínimas del segundo acuerdo, ¿qué podría uno esperar de esta tercera reunión? La situación es que va a estar muy stand-by. No creo que haya un avance mayor. ¿Por qué? Porque ahora lo que está diciendo Ucrania no sería que está pidiéndole a China que medien este conflicto y ojo con ese factor de China. Hablemos de China en un momento más. Tenemos a nuestra compañía Andrea Aristigue que está en la frontera polaco-ucraniana. Con ella también que...